El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo Hoy entra en operación el nuevo Hospital 1D de Santa Mónica en el sector sur oriental de Pasto. La Secretaría de Tránsito y Transporte del Departamento aclaró sobre las reclamaciones en procesos y documentación requerida por las autoridades locales. La Cámara de Comercio de Pasto apoya a empresarios que incentiven la vacunación en contra del COVID-19. El Gobierno Nacional, a través de una ley, entrega nuevos beneficios para usuarios del ICT. ¿Cuáles son las repercusiones con la captura del máximo cabecilla del Can del Golfo? Ariel Ávila analiza en CNC Noticias. La imagen del día, la dramática situación que se vivió en Linares en medio de las fiestas patronales. Las autoridades en Pasto y las instituciones de la salud en campaña conjunta en contra del cáncer de mama. Congresista nariñense que votó a favor de la modificación de la ley de garantías explica por qué dio en sí a la iniciativa. El Gobierno Nacional llega con alivios y beneficios para los comerciantes de la zona de frontera en el departamento de Nariño. El Ministerio de Salud y Protección Social asegura que la población mayor de 80 años encuentra en su totalidad vacunada en contra del COVID-19. Hoy se inaugura después de siete años el nuevo Hospital de Santa Mónica. La operación de la institución estará a cargo de la S. Pasto Salud. Las autoridades de la salud ponen hoy en funcionamiento el nuevo Hospital de Santa Mónica, después de siete años de inconvenientes en la construcción, dotación y proyección de operaciones. El Instituto Departamental de Salud realizó la visita al Hospital de Santa Mónica el día 11 de octubre. El día 14 de octubre recibimos pues con mucha alegría el informe donde dice que cumplimos y que podemos aperturar los servicios habilitados. Como se comprometió la doctora Ana Belén en su momento, gerente de la empresa, se va a habilitar, se habilitó consulta externa de medicina, consulta externa de odontología, consulta de medicina interna de especialista, va a tener nutrición, psicología, vamos a tener la parte de programas de promoción y mantenimiento de salas de la salud por parte de enfermería. Tenemos pendientes, cierto, hacer algunas adecuaciones todavía en la parte de radiología, la cual es muy importante para la interdependencia de los servicios y apenas hagamos el ajuste en radiología pensaremos en habilitar los servicios de urgencias y más adelante hospitalización. Varios servicios que se encuentran habilitados en el centro de salud Lorenzo serán provisionalmente trasladados a este nuevo hospital de Santa Mónica. No se trasladan los servicios sino las personas, o sea los médicos, enfermeras, odontólogos que se encontraban en el puesto de salud Lorenzo son los que van a en este momento a prestar sus servicios en el hospital de Santa Mónica. La S Paso Salud recibió todos los avales para adelantar la atención integral a partir de hoy. Nuevos servicios serán habilitados en los próximos días. Con el apoyo de diferentes empresarios y comerciantes, la Cámara de Comercio de Pasto se unió a la campaña de vacunación, ofreciendo beneficios a los vacunados. La Cámara de Comercio de Pasto se vinculó a la estrategia de vacunación masiva, Vacunate sin excusas, de la alcaldía de Pasto, a través de la creación de un portafolio de incentivos para quienes decidan vacunarse. Nosotros como Cámara de Comercio con articulación con la alcaldía de Pasto, la Secretaría de Salud y Desarrollo Económico, lo que realizamos fue una invitación a todos aquellos comerciantes, pequeños, medianos, grandes comerciantes y a todas las instituciones que podían vincularse en elaborar conjuntamente un portafolio de incentivos y pues prácticamente eso fue lo que hicimos, invitarlos, liderar este proceso y efectivamente tenemos más de 45 establecimientos en este momento que están dando los diferentes descuentos, tanto en Ropa, El Único, también en Unicentro, en todos los centros comerciales, en Mister Pollo, todos tienen unas grandes ofertas y prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es promoviendo para que todos los ciudadanos, para que esa vacunación masiva tenga muy buen resultado. Hemos tenido resultados muy buenos, pero creemos que nos hace falta más para llegar a ese 70% donde realmente lo que va a hacer esta vacunación es poder reactivarnos de manera más acelerada y poder llegar a tener sobre todo esas fiestas tan anheladas que son los carnavales de negros y blancos. Esta estrategia, además de ofrecer descuentos, bonos, promociones y cortesías, tiene como objetivo conseguir la inmunidad de rebaño para que la reactivación económica del municipio se dé de manera eficiente y segura. Gracias a la aprobación del artículo 118 de la Ley del Presupuesto del Congreso de la República, se establece un nuevo beneficio para los usuarios del ICTEX. Bajo la aprobación en el Congreso de la República del artículo 118 de la Ley del Presupuesto, los usuarios de ICTEX realizarán el pago de acuerdo con sus ingresos sin superar un porcentaje del 19% de lo que reciban mensualmente. El pago de los créditos deja de ser un valor fijo mensual y se convierte en un porcentaje definido en una tabla que hará parte de la reglamentación que se deriva de la aprobación del acuerdo, el cual establecerá el monto que debe pagar. Manuel Acevedo, presidente de ICTEX, afirmó que esta nueva modalidad será aplicada de manera voluntaria. Este es el efecto que tiene esta nueva modalidad, la cual, como ya hemos dicho, es voluntaria, estará disponible para los créditos que otorguemos a partir de la reglamentación, es decir, segundo semestre del año 2022, y entra a complementar, junto con los estímulos, los alivios y los demás cambios hechos en ICTEX, este gran proceso de transformación pensado en el estudiante, su situación y promover su acceso, permanencia y graduación en el sistema de educación superior colombiano. También se dio a conocer que quienes no tengan empleo o ganen menos de un salario mínimo legal vigente, no deberán realizar sus pagos y no entrarán en estado de mora con su crédito. Aquellas personas que deseen más información pueden ingresar a la página oficial del ICTEX. La captura de alias Otoni, el jefe del clan del Golfo, genera un golpe importante que favorece al actual gobierno sobre el terreno, no cambia mucho. Pero, ¿qué repercusiones podría traer? Ariel Avila, analícense en ese noticias. Sobre la captura de alias Otoniel, quien es el jefe del clan del Golfo, al menos se pueden decir las siguientes cuatro cosas. Lo primero es que efectivamente, pues eso es un golpe de opinión que va a favorecer bastante al presidente Iván Duque en medio de una crisis de seguridad, de masacres, decapitamientos, descuartizamientos, homicidios y asesinatos a líderes y lideresas sociales. Entonces, claro que es una muy buena noticia que se le suma a lo que venía haciendo en el Chocó contra el Frente de Guerra Occidental del ELN, donde ya cayeron dos de sus principales cabecillas, que fue alias Uriel y alias Fabián. Entonces, esto es un respiro al presidente Iván Duque en medio de la crisis de seguridad. Dos, sobre el terreno, sin embargo, la captura de Otoniel no va a cambiar en mucho la situación de tráfico de drogas, la presencia de organizaciones criminales y sobre todo el poder del clan del Golfo en esta zona del Urabá antioqueño y Chocuano y en la zona del Bajo Cauca. El clan del Golfo hoy por hoy opera en poco más de 200 municipios. Es lo que se denomina una organización criminal de tercera generación. La primera generación es los carteles del narcotráfico, que era una cosa piramidal. La segunda generación es cuando la estructura armada se impone a la estructura económica, como el caso de los paramilitares o de las FARC. Y la tercera es lo que llaman ruedas de bicicleta, que es una organización muy descentralizada. En el caso del clan del Golfo había cinco mandos centrales, otros 51 mandos regionales y cada mando regional con un ejército. Entonces, capturar uno, dar de baja a uno, pues es un golpe importante, pero no cambian mucho el negocio. Lo tercero, por tanto, es que con la captura de Otoniel se pueden dar tres escenarios. El primer escenario, que es muy común, una guerra entre sus subalternos, a ver quién se queda con qué, este escenario puede dárselo. El segundo escenario es que como es una organización de tercera generación, con mandos regionales, lo que se den son alianzas locales y las disputas pueden ser bajas, concentradas en algunas zonas y se des una dispersión. Y la tercera es que llegue otra organización criminal a acoparla, cosa que tampoco es tan claro. Seguramente será la segunda y es que pueden haber algunas disputas, pero se van a dividir en algunas estructuras regionales. Y lo cuarto, es que en todo caso, esto no detiene en nada la crisis de seguridad que vive Colombia. El ELN crece, las disidencias crecen, el Clan del Ojo creció muchísimo, la economía del narcotráfico está en un auque. Se habla que estamos ya en un boom, un pocalero otra vez en muchas regiones como el Caquetá, como el Putumayo, la economía de la trata de personas y la economía de la minoría ilegal. Es un entonces, por tanto, una gran noticia para el gobierno Duque, pero sobre el terreno no es que vaya a cambiar mucho. Y esta es la imagen del día. La dramática situación que se vivió en el municipio de Linares, que en medio de sus fiestas patronales, se presenta una balacera y la muerte de una persona que generó la estampida de la parque principal. A esa hora se realizaba una competencia de moto velocidad que fue suspendida por varios minutos. Entre tanto, las autoridades tomaban el control y los organismos de socorro y salud atendían la emergencia por el ataque sicarial. Las autoridades locales solicitaron a la Policía y Fiscalía entregar los resultados de las investigaciones sobre la persona vinculada al hecho de orden público, que opacó la realización del evento popular. Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias Medios. 80% de descuento sobre sanciones e intereses de tu impuesto vehicular. Realice su pago hasta el 30 de diciembre del 2021. Puntos de pago Banco de Occidente a bebillas corresponsales bancarios Efecti Éxito 472 Copidrogas. Mayores informes impuesto vehículos arroba narino punto go punto co o al 3 18 5 0 6 83 34 calle 17 número 26 59 antiguo edificio Sabadell. Hola amigos, me llamo Hernán Salas y practico MTB Downhill y DIR. Quiero invitarlos para que se acerquen a los puntos de vacunación y se hagan aplicar la vacuna contra el COVID. Esto con el fin de que podamos volver a nuestros sitios y podamos practicar todos los deportes que hemos venido desarrollando. Recuerden que cuando estén practicando o estén haciendo cualquier actividad física, tener sus elementos de uso personal como el tapabocas y todos los elementos de bioseguridad. Esto evitará que ustedes también contagien a otras personas si tienen el virus. Yo me vacuno. Yo me vacuno. Con familiar de Nariño, una sola familia. Seguimos trabajando, unidos por usted. Info y Piales 318-203-2416 y en Pasto 312-637-0830, 316-860-5283 o www.confamiliarnarino.com Aymerangel Restrepo. En estos tiempos de pandemia debemos seguirnos cuidando y por eso desde Emas Pasto Baybeolia hemos abierto la oportunidad para conocer nuestro Parque Tecnológico Ambiental Antanas, pero ahora desde tu casa. Así es, de manera virtual podrás recorrer este lugar ecológico que combina la educación, investigación y el entretenimiento. Ya son más de 6 mil personas de diferentes ciudades y países que han tenido esta experiencia conociendo la diversidad de flora, fauna. Anímate y conoce virtualmente este escenario ambiental, único en su género. Encanto, magia, música, delicias del Pacífico. Vive la experiencia Boca Grande en hotelas lilianas, confortables cabañas, artistas locales, avisamiento de aves y más. Reservas 315-449-3819. Boca Grande, un paraíso escondido en Nariño te espera. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en Solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas y conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad, donde pati, tienda bucanero, andino Paraná. Pedidos al celular 315-564-4361. Solareta. ¡Pare! El semáforo peatonal Stemberg. ¡Así es! ¿Sabías que puede haber dos semáforos en verde? El del conductor y el del peatón. Si los dos semáforos están en verde, la prioridad será para el peatón. Recuerda que si el semáforo peatonal está en verde, entonces tu peatón puedes cruzar la calle. Y tu conductor. Recuerda que al hacer el giro en el semáforo, dale la prioridad al peatón. En la vía, primero la vía. ¡Pare! Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC, HD Online y CNC+. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. Póngase al día con las multas por infracciones a las normas de tránsito. Pague sin intereses de mora. Para automóviles pague con el 50% de descuento hasta el 14 de mayo del 2022. Y para motocicletas pague con el 80% de descuento hasta el 14 de marzo del 2022. Canales de pago. www.fsm.org.co También por PCE o puede liquidar su recibo en cualquier organismo de tránsito del país. Aprovecha esta oportunidad. Aplica para comparendos sancionados con anterioridad al 30 de junio del 2021. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. Igual siempre somos las mujeres las que vamos a perder más. La JEP es la única organización que se ha preocupado por hacer como esa investigación de qué fue lo que pasó en este conflicto armado. ¿Y por qué fuimos tantas mujeres afectadas dentro y fuera del conflicto? Es tiempo de restaurar. Legón Telecomunicaciones premia la puntualidad en tus pagos. Cancele su factura hasta el 15 de cada mes y obtenga un descuento en su factura. Aplica condiciones y restricciones. En el municipio de Pasto, 29 personas han perdido la vida en siniestros viales entre enero y agosto de 2021. En 18 de los casos, estuvo involucrada la motocicleta. 10 de los fallecidos fueron conductores de moto, 5 acompañantes. Y en 3 casos, las víctimas fatales fueron peatones atropellados por motos. Muévete con responsabilidad y llega a tu destino de manera segura. En la vía, cuidemos la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte. Alcaldía de Pasto. Pasto, la gran capital. Vertical. Seguridad y salud en el trabajo. Capacítate con los mejores. Aprovecha esta gran oportunidad educativa. Curso Coordinador de Trabajo Seguro en Altura. Primeros Auxilios y Rescate Vertical. Tres certificaciones por tan solo 480 mil pesos. Cupos Limitados. Info 304-202-5878. Visítanos en la calle Cuarta, número 1823, Corregimiento de Obonuco. Vertical. Seguridad y salud en el trabajo. Encaminados en la reactivación económica de nuestra región, te invitamos a conocer los beneficios y ofertas del Fondo de Financiamiento de Cámara de Comercio de Pasto. Contamos con microcréditos, con tasas preferenciales y de fácil acceso. Acércate a nuestra sede principal, ubicada en la calle 18, número 2884. Te esperamos. Cámara de Comercio de Pasto. En Dariño, primero lo nuestro. Ahora, agendar o cancelar tu cita en cualquiera de los 22 centros de salud es muy fácil. Puedes hacerlo a través de las siguientes opciones. En nuestro chat, ingresando a www.pastosaluds.gov.co Participación ciudadana. O a nuestra línea de WhatsApp, 315-556-3624. Recuerda los horarios de atención. Lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Pasto Salud S. Sirviendo con amor. Nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar. Aves, ríos, mares, lagunas, bailejones y montañas. Dariño es nuestro hogar, un territorio para un mar. Corpo Nariño, conserva la vida. Marli, centro de belleza. Profesionales en el cambio y cuidado de tu imagen. La experiencia garantiza nuestro trabajo. Asesoría y diagnóstico personalizado. Marli, centro de belleza. Local 109 del Centro Comercial de Nación de Belarcazar. Teléfono 729-1317. Visítanos. Mantenemos los protocolos de bioseguridad. Marli, centro de belleza. Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado. Pero con seguridad continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región. Todos los días nuestro personal técnico, operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad. Sedenar, la energía de los gariñenses. Clic HD, la señal que te da más. Señor usuario, lo invitamos a cancelar sus facturas en nuestros diferentes puntos de pago. Oficina principal, calle 18A, número 933, avenida Idema. Oficina centro, carrera 26, número 2045. Oficina barrio Caicedo. 1B, número 1404. Oficina barrio Miraflores. Carrera 2, número 16D36. Diagonal al colegio con familiar. Horario de atención, de lunes a sábado, de 8 a.m. a 4 p.m. Jornada continua. Clic HD, la señal que hace hogares felices. Queremos invitar a toda la población para que nos coloquemos al día con las vacunas. Las vacunas son muy importantes porque nos protegen de muchas enfermedades. Invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños para traerlos al refuerzo de las vacunas que les evitará muchas enfermedades. También les hacemos una gran invitación a todos los niños nacidos del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019 para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola. Es una vacuna adicional al esquema. Independientemente que ya la tengan, es una vacuna adicional. Para que por favor traigan a sus niños al centro de vacunación más cercano. No tengamos miedo, padres de familia, de venir acá a la institución porque nosotros manejamos todos los protocolos de vía seguridad para evitar contagios de COVID-19. Gracias por continuar con nosotros. Sigue la polémica en el país por la modificación a la ley de garantías que se aplicará por única vez en las próximas elecciones. Un congresista de Nariño explicó por qué votó positivamente por la propuesta. La polémica modificación a la ley de garantías tiene el apoyo de varios congresistas de Nariño. Uno de ellos respondió a los cuestionamientos de la prensa y la ciudadanía. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no se ha eliminado la ley de garantías, que no se ha... está descontextualizado esta situación. Lo que se aprobó es un artículo que permite a los gobernantes, alcaldes, gobernadores, al gobierno nacional hacer los convenios. No es más, el resto de la ley de garantías se mantiene ante la imposibilidad que existe hoy de poder financiar de manera urgente las obras tan importantes para la reactivación económica. El gobierno nacional presenta esto y, por supuesto, al departamento de Nariño nos va a beneficiar. Vendrán importantísimos recursos, tanto a la gobernación como a los diferentes municipios, y esto hace parte de la reactivación económica, esto hace parte del empleo. El representante asegura que el departamento sí mejora en las cifras con relación al presupuesto para el año 2022, aunque alertó que faltan nuevas gestiones. Nariño mejora. Inicialmente propone el gobierno nacional en un primer borrador 1.6 billones de pesos. Nosotros, la bancada de Nariño y el señor gobernador, fuimos a quejarnos al gobierno nacional, a gritarle al gobierno nacional el SOS por Nariño, y estos recursos suben inicialmente a 2.2 billones de pesos, pero hacen falta todavía unos recursos que estamos peleando adicionales, que seguramente vendrán precisamente mediante convenios muy importantes, sobre todo para el tema de vías departamentales. Sobre el proyecto de la vía 5G entre Paso y Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, el representante dijo que la iniciativa se va a realizar. Es un tema de tiempos, creo que es un tema de tiempos, voluntad existe, él lo ha manifestado no solamente en eventos en Nariño, sino en eventos nacionales, y creemos y queremos creerle al presidente que su compromiso con el departamento de Nariño y el departamento del Cauca tiene que ser ese. Hoy, como una situación para salir de esta crisis económica tan grande, es importantísima la pavimentación de esa vía en doble calzada. El congresista dijo que el proyecto de la Oriente San Francisco-Mocoa avance la modificación de unos diseños para que inicie la construcción de una vía que permitirá descongestionar el tráfico vehicular en el suroccidente del país. Debido a que no se ha llegado a un acuerdo con el gobierno del Ecuador para la apertura de la frontera terrestre, el gobierno nacional está tomando iniciativas para apoyar a los comerciantes de la región. A pesar de las protestas que piden la reapertura del puente Rumichaca, la frontera con Ecuador continúa cerrada, por lo cual el gobierno nacional ha tomado medidas para apoyar a los comerciantes. Prácticamente no hay muy buenas noticias, no son muy alentadoras para este año, pero considerando también que de acuerdo a la ley 2135 estamos pendientes de que si esta frontera no se abre, todos aquellos municipios de frontera van a tener una excepción especial en el descuento del IVA, en el no cobro del IVA y pues esperamos que también esto avance de la forma más rápida porque es un incentivo para todos esos municipios de frontera que nos ayudaría también en temas de reactivación. Esta medida implica que los comerciantes de medianas y pequeñas empresas de los municipios fronterizos puedan comercializar sus productos con un precio favorable y con mayor facilidad. El Ministerio de Salud y Protección Social asegura que la cobertura en la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 80 años es casi perfecta. Cada vez es mayor la población que está inmunizada contra el COVID-19 en el país, acercándose cada vez más a la llamada inmunidad de rebaño, que según expertos se alcanza con el 90% de la población vacunada. Uno de los grupos poblacionales que más ha avanzado en el proceso es el de los mayores de 80 años. Colombia alcanzó una inmunización casi perfecta en esta población. El Ministerio de Salud reporta que el 98% de la población mayor de 80 años cuenta con al menos una dosis y el 86% con esquemas completos. MinSalud instó a este grupo poblacional y a entes territoriales a impulsar el mensaje y estrategias de vacunación para igualar este porcentaje en segundas dosis, que hoy llega al 86%, y así completar esquemas de vacunación en esta población de especial riesgo. En cuanto a los mayores de 70 años, el Gabinete informó que el 90% tiene al menos una dosis y más del 83% completó el esquema. Asimismo informó que más de 84 mil personas ya se han aplicado terceras dosis y que en esta instancia un millón de personas, objeto de aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo, están cumpliendo los seis meses reglamentarios para acceder a la misma. El llamado específico es a las entidades administradoras de planes de beneficios, que son las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado, empresas solidarias de salud, asociaciones mutuales, cajas de compensación, entre otras, a realizar la demanda inducida a esta población, ya que con la suficiencia de vacunas que hay en todo el territorio nacional, toda esta población puede acercarse sin agendamiento a las instituciones prestadoras de salud o puntos de vacunación. Así que un llamado a las EPS para la demanda inducida a esta población es importante, que es donde necesitamos reforzar y el mensaje que en este momento, por tener ya disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional de las diferentes laboratorias, con total tranquilidad, o de eso pueda llegar sin agendamiento a sus EPS, así que busquemos efectivamente esta vacunación. Entre tanto, al país siguen llegando lotes de vacunas contra el coronavirus. Este miércoles llegaron 840.000 vacunas de Moderna destinadas para segundas dosis, primeras dosis de mayores de 12 años y dosis de refuerzo de población mayor de 70 años. El proceso de inmunización avanza. Hace ocho meses se aplicó la primera vacuna en el país y hasta la fecha hay 19.773.196 personas con su esquema completo de vacunación. Desde la entidad Pasto Saludece se invita a las mujeres del municipio de Pasto para realizarse el autoexamen desde edad temprana. Desde la Unidad Funcional de Cáncer del Adulto de la Fundación Hospital San Pedro, en enlace con la gestora social Marcela Hernández, se realizó la jornada de educación en tamizaje y autoexamen de mamá. Logramos hacer esta articulación con la Fundación Hospital San Pedro, con todo el equipo que ellos tienen, un equipo integral de médicos, de psicólogos, toda esa atención que ellos dan más humana y queríamos traerla aquí para las mujeres de la gran capital, donde hubo una representación importante de diversas secretarías y conocimos casos también que nos han sensibilizado y eso era lo que queríamos, lograr esa sensibilización y ese compromiso con el autocuidado. Adicionalmente, se dio a conocer que actualmente, tan solo el 27% de las mujeres se realizan la mamografía anual y del mismo modo se afirmó que el autoexamen es un hábito que debe practicarse de forma regular una vez al mes. La invitación es que se realicen la mamografía desde los 40 años de manera anual, pero que no olviden el hábito de hacerse el autoexamen de mamá. La mamografía no, perdón, el autoexamen de mamá no sustituye la mamografía, pero es un hábito que se debe hacer de manera regular una vez al mes. Desde las diferentes entidades se hace un llamado e invitación al autocuidado y a realizarse el autoexamen. El municipio del Tambo avanza en su proceso de reactivación económica y social. Las actividades escolares están en funcionamiento presencial casi en su totalidad. El municipio del Tambo proyecta una reactivación económica y social con todas las medidas de bioseguridad. Varias actividades y eventos están en la agenda. Este fin de año tenemos programadas otras actividades. Viene Halloween, que haremos una actividad para los niños. Y también viene en diciembre un sinnúmero de concursos navideños, fomentar a los barrios, a la comunidad, en que adornemos nuestras calles, en que vivamos ese espíritu navideño. Y después vendrían los carnavales, en donde también son unos carnavales presenciales buscando, como vuelvo y manifiesto, la reactivación económica y también pues dándole la continuidad a ese patrimonio cultural que tenemos en todo Nariño. El mandatario dijo que la vacunación intensificada ha permitido la reactivación de las actividades escolares. En este momento todas las instituciones y los centros educativos en cada una de las veríditas están activos, están funcionando de manera semipresencial con alternancia, pero que en este momento ya los niños están asistiendo a clases. No todos los días, pero ya esta situación se reinició, la presencialidad en los colegios y como usted bien lo manifiesta, en nuestro municipio la vacunación avanza de una manera muy importante y esto hace de que en este momento estemos alrededor del 60% de la población con las dos dosis aplicadas. La actual administración en el municipio de El Tambo trabaja de manera articulada con Policarpa para conectar a la zona de la cordillera con el resto del departamento. Es un trabajo, pues en este momento una gestión muy importante del alcalde de Policarpa y en conjunto pues con la gobernación de Nariño, no sé quién más esté financiando este proyecto que lo ejecuta el municipio de Policarpa, pero de los informes que él ha presentado el proyecto avanza y que en su momento de culminar este puente le permitirá a Policarpa comunicarse con Pasto, con la capital. La distancia será mucho más corta, mucho más rápido, el viaje de Policarpa a Pasto y muy seguramente todos los habitantes de Policarpa al tener este puente terminado se convertirá en la vía principal de ellos, Policarpa, Peñol, Tambo, Pasto. El Tambo se prepara para la realización de actividades económicas y sociales en la última recta del año, además de fortalecer las estrategias para cumplir con las metas del Plan Nacional de Evacuación. Con familiar de Nariño adelanta sus iniciativas de atención a sus afiliados en todos los sectores del departamento, en esta oportunidad con las actividades realizadas en la Biblioteca Pública. ¿Qué actividades realiza la Biblioteca Pública de Con familiar de Nariño en los municipios? Nos encontramos en el municipio de Imuez, en el corregimiento del Pedregal, en donde invitamos a todas las personas del sector aledaño para que hagan presencia y participen sin costo alguno con el liderazgo de las Bibliotecas Públicas de Con familiar de Nariño del evento Imuez lee, juega y aprende. El objetivo fundamental de este evento es, como siempre, realiza nuestras Bibliotecas de Con familiar llevar actividades de lectura, oralidad y escritura para fomentar los lazos familiares. ¿Cómo es la aceptación de la comunidad de las actividades que realiza la Biblioteca Pública? Ya hemos tenido en otras partes corregimientos de pasto y ahora estamos desplazándonos a los municipios del departamento de Nariño y hemos tenido muy buena acogida para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Nuestra agenda ya la tenemos programada de todas las solicitudes que han hecho instituciones educativas y municipios. ¿Qué actividades va a programar la Biblioteca Pública en lo que resta de este año? El día 31 de octubre, domingo, vamos a estar presentes en el municipio del Tambo, donde también llevaremos actividades que fomentan la lectura y obviamente fortalecen los lazos familiares y brindan a toda la población, sin costo alguno, actividades que brindan esparcimiento. Los invitamos a que formen parte de nuestras bibliotecas solicitando nuestros servicios y también visitándonos en nuestra sede de Pasto, que queda ubicada en los surorientales, contigo al Coliseo Suroriental de la ciudad de Pasto, en donde les brindaremos en todas las áreas de aprendizaje y de formación que contamos y talleres de manera gratuita para niños desde primera infancia hasta los adultos mayores. Entonces no lo duden, llámenos, visítenos, que allá con mucho gusto los esperamos para darles la mejor atención. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias Mediodía. En el municipio de Pasto, 29 personas han perdido la vida en siniestros viales entre enero y agosto de 2021. En 18 de los casos estuvo involucrada la motocicleta, 10 de los fallecidos fueron conductores de moto, 5 acompañantes y en 3 casos las víctimas fatales fueron peatones atropellados por motos. Muévete con responsabilidad y llega a tu destino de manera segura. En la vía, cuidemos la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital. Legón Telecomunicaciones y el canal CNS premian tu fidelidad. Participa en el sorteo de un televisor, un Smart TV y dos bonos en efectivo. Para participar solo debes estar al día en tus pagos mensuales antes del 15 de cada mes y actualizar tus datos en cualquiera de nuestras oficinas con nuestros colaboradores externos. Entre más pagos oportunos realices, más oportunidades tendrás de ganar. El sorteo lo realizaremos el día 16 de diciembre a través del canal CNC. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. 80% de descuento sobre sanciones e intereses de tu impuesto vehicular. Realice su pago hasta el 30 de diciembre del 2021. Puntos de pago Banco de Occidente a bebillas corresponsales bancarios Efecti Éxito 472 Copidrogas. Mayores informes impuestovehículos arroba narino punto goc.co o al tres dieciocho cinco cero seis ochenta y tres treinta y cuatro calle diecisiete número veintiséis cincuenta y nueve antiguo edificio Sabadell. Aplica para vigencias dos mil veinte y anteriores. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. Encanto Magia Música Delicias del Pacífico Vive la experiencia Boca Grande en hotelas lilianas, confortables cabañas, artistas locales, avisamiento de aves y más. Reservas tres quince cuatro cuarenta y nueve treinta y ocho diecinueve. Boca Grande, un paraíso escondido en Nariño te espera. Cero dieciocho veintitrés, corregimiento de Obonuco. Vertical, seguridad y salud en el trabajo. Nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar. Aves, ríos, mares, lagunas, bailejones y montañas. Nariño es nuestro hogar, un territorio para amar. Corpo Nariño, conserva la vida. Agradecer todos esos procesos que están guardados, como yo le digo. Es tiempo de restaurar. En estos tiempos de pandemia debemos seguirnos cuidando y por eso desde Emas Pasto Baiveolia hemos abierto la oportunidad para conocer nuestro parque tecnológico ambiental Antanas, pero ahora desde tu casa. Así es, de manera virtual podrás recorrer este lugar ecológico que combina la educación, investigación y el entretenimiento. Ya son más de seis mil personas de diferentes ciudades y países que han tenido esta experiencia conociendo la diversidad de flora, fauna. Anímate y conoce virtualmente este escenario ambiental único en su género. Queremos invitar a toda la población para que nos coloquemos al día con las vacunas. Las vacunas son muy importantes porque nos protegen de muchas enfermedades. Invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños para traerlos al refuerzo de las vacunas que les evitará muchas enfermedades. También les hacemos una gran invitación a todos los niños nacidos del primero de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019 para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola. Es una vacuna adicional al esquema, independientemente que ya la tengan, es una vacuna adicional para que por favor traigan a sus niños al centro de vacunación más cercano. No tengamos miedo, padres de familia, de venir acá a la institución porque nosotros manejamos todos los protocolos de vía de seguridad para evitar contagios de COVID-19. Marley, Centro de Belleza. Profesionales en el cambio y cuidado de tu imagen. La experiencia garantiza nuestro trabajo. Asesoría y diagnóstico personalizado. Marley, Centro de Belleza. Local 109 del Centro Comercial de Nacienda de la Casa. Telefono 729-1317. Visítanos. Mantenemos los protocolos de bioseguridad. Marley, Centro de Belleza. Marley, Centro de Belleza. Marley, Centro de Belleza. Marley, Centro de Belleza. Avante es excelente gestor del sistema estratégico de transporte público de Pasto. Planea, coordina, gestiona, desarrolla e implementa obras de infraestructura. Prepara Pasto para ser una ciudad amable con los actores del transporte público y le da la bienvenida a la movilidad inteligente y sostenible. Avante movilizando la gran capital Click HD, la señal que te premia Paga tus facturas hasta el 19 de octubre y participa de la rifa de seis mensualidades totalmente gratis Sí, son seis mensualidades totalmente gratis que estaremos sorteando el día 20 de octubre en el programa Nariño Noticias Ponte al día en tus pagos y gana con Click HD, la señal que nos conecta Solareta Frutos seleccionados, excelente calidad se convierten en Solareta la golosina que alimenta, conservas y mermeladas, Solareta la mejor expresión de frutas en conserva Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad, donde pati tienda bucanero, andino paraná pedidos al celular 315 564-4361 Solareta Encaminados en la reactivación económica de nuestra región, te invitamos a conocer los beneficios y ofertas del Fondo de Financiamiento de Cámara de Comercio de Pasto Contamos con microcréditos con tasas preferenciales y de fácil acceso Acércate a nuestra sede principal ubicada en la calle 18 número 2884 Te esperamos Cámara de Comercio de Pasto En Nariño, primero lo nuestro Póngase al día con las multas por infracciones a las normas de tránsito Pague sin intereses de mora Para automóviles pague con el 50% de descuento hasta el 14 de mayo del 2022 Y para motocicletas pague con el 80% de descuento hasta el 14 de marzo del 2022 Canales de pago www.fsm.org.co También por PCE O puede liquidar su recibo en cualquier organismo de tránsito del país Aprovecha esta oportunidad Aplica para comparendos sancionados con anterioridad al 30 de junio del 2021 Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro Ahora, agendar o cancelar tu cita en cualquiera de los 22 centros de salud es muy fácil Puedes hacerlo a través de las siguientes opciones Línea Amiga 724-44-18 En nuestro chat Ingresando a www.pastosaluds.gov.co Participación ciudadana O a nuestra línea de WhatsApp 315-556-3624 Recuerda los horarios de atención Lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde Y sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía Pasto Salud S Sirviendo con amor Reláce el sur Vuelve la carrera atlética 10 y 3K Ipiales Ahora también en Pasto Asume el reto familiar y participa Ipiales 21 de noviembre Pasto 12 de diciembre 10K El reto que estabas esperando Con familiar de Nariño Una sola familia Seguimos trabajando Unidos por usted Info Ipiales 318-203-2416 Y en Pasto 312-637-0830 316-860-5283 O www.confamilianarino.com Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado Pero con seguridad Continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región Todos los días nuestro personal técnico operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad Sedena la energía de los nariñenses Hola amigos me llamo Hernán Salas y practico MTB Downhill y DIRT Quiero invitarlos para que se acerquen a los puntos de vacunación y se hagan aplicar la vacuna contra el COVID Esto con el fin de que podamos volver a nuestros sitios y podamos practicar todos los deportes que hemos venido desarrollando Recuerden que cuando estén practicando o estén haciendo cualquier actividad física tener sus elementos de uso personal como el tapabocas y todos los elementos de bioseguridad Esto evitará que ustedes también contagien a otras personas si tienen el virus Yo me vacuno Click HD La señal que mueve tu corazón Uno de los eventos que viene coordinando la parte logística y deportiva positivamente es el de patinaje en el festival que coordina el club FLC el cual tendrá como desarrollo en la parte competitiva a la pista ubicada en el centro de creación un sol para todos del municipio de Chachagüí Sí Están cordialmente invitados al segundo festival de patinaje que se realizará en el municipio de Chachagüí en el cartódromo Pueden venir las categorías de escuelas y novatos Será un campeonato donde habrán muchas premiaciones cada deportista con su medalla de oro, plata y bronce El certamen que reúne a los principales clubes y escuelas de formación en la disciplina del patinaje a nivel departamental se ha concentrado para la promoción de los nuevos valores de esta disciplina en nuestro medio Pueden llamarnos o inscribirse a los números 310-638-8710 Recuerden que ahí les brindaremos cualquier información sobre inscripciones y lo que necesitan del hospedaje en Chachagüí Importantes estímulos se entregarán a los niños y jóvenes participantes en esta cita competitiva a desarrollarse el próximo mes de noviembre Así es Contamos con el reconocimiento de la Liga y la Secretaría de Recreación y Deporte para darse a bala este campeonato Los menores de Pasto serán los invitados de honor quienes recibirán de igual manera grandes estímulos por su participación Hola soy Tamara Gallardo Melo e invito a todos los niños de Pasto para que vayan a la competencia La cita es el próximo 6 de noviembre en el cartódromo ubicado en Confamiliar Chachagüí para disfrutar de las emociones del festival de patinaje FLC Y todo se encuentra listo para el desarrollo del evento de rally que se cumplirá este domingo en los sectores urbano y rural de nuestro municipio gracias al empuje directo del Club Rotario y el apoyo de la escudería Los Topos El Club Rotario de Pasto y la escudería Los Topos esperan que el próximo domingo 24 de octubre a partir de las 9 de la mañana participen en nuestro rally Rodando al Futuro con Rotario El objetivo es un objetivo social y esperamos que la ciudadanía nos colabore para poder llevar y ayudar a los alumnos de las escuelas municipales la satisfacción de poderse transportar de sus hogares a los establecimientos El evento que se disputará en diferentes categorías para automóviles y motociclistas tiene confirmado ya la participación de las principales figuras de esta disciplina en nuestro medio Un rally de regularidad que le permitirá a los de categoría expertos y novatos recorrer parte rural del municipio de Pasto e integrarse posteriormente a la carretera que por allá Juanquén nos conduce a Consacasa Andona Nariño Pasto en ruta esta que la dan los clásicos y antiguos al igual que la categoría de carácter familiar Hay que resaltar que el Club Rotario tiene como objetivo brindar también una entrega de bicicletas a los niños menos favorecidos de los sectores rural del departamento de Nariño Este domingo 24 de octubre que se corre el rally del Club Rotario tenemos las categorías en autos tenemos expertos novatos y por primera vez autos clásicos es la segunda válida para la competencia de autos clásicos que se va que se está rodando ahorita en Nariño Las inscripciones se encuentran abiertas hasta este sábado y se aspira a tener un número importante de tripulaciones que estarán encanalando el desarrollo de la partida en el sector excéntrico de Pasto y el cierre en el corregimiento de Genoy El rally partirá directamente en las instalaciones del Centro Comercial Único y terminará en el kilómetro 7 hacia la vía occidente de nuestro departamento y comenzamos con la información de la cultura y el entretenimiento fin de semana quiero contarles que este próximo lunes 25 de octubre se presenta en la ciudad de Bogotá de manera virtual pero también presencial un videoclip llamado Canto por un homenaje a víctimas del conflicto armado en Colombia líderes asesinados en los últimos años En próximos días se realiza en la ciudad de Bogotá el lanzamiento oficial del videoclip llamado Canto por un homenaje a todas las voces silenciadas por el conflicto que se vive en Colombia en la lucha de esos líderes por un cambio positivo en el país La idea surge cuando yo empiezo a liderar el proceso de la entrega de informe de un grupo de viudas de la Unión Patriótica pues que la líder en sí es mi mamá Consuelo Arbeláez pero yo soy la coordinadora debido a todo el proceso de logística y también de creación para hacer esta entrega de informe la cual realizamos el pasado 16 de septiembre en el Museo Casa de la Memoria ante la JEP y la Comisión de la Verdad nuestro informe se titula Líderes Dirigentes y Militantes de la Unión Patriótica Yo propongo para esta entrega de informe porque me parecía muy crudo y como muy fuerte para para nosotras lástima hacer una entrega de informe sin un acto simbólico entonces yo propongo una obra de teatro pero pues por logística y por muchas cosas no lo pude y una canción entonces me toca escoger entre estas dos propuestas y escojo la canción y así es que empiezo a trabajar en la canción a la par de otras actividades que realicé en esta entrega de informe como una exposición de álbumes de memoria que yo realicé con las viudas en el 2016 cuando trabajaba en el Centro Nacional de Memoria Una serie de documentos personales de familiares silenciados por la violencia en Colombia encontramos en la presentación de este videoclip Ya la parte de los audios yo los escogí los seleccioné en un primer audio pues como has escuchado la canción está una voz de 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 un discurso estos archivos pues son míos nadie los tiene grabaciones de de mi casa de mi papá y de mi mamá cuando hicieron los actos entonces sale de primero pues escuchamos un audio de Bernardo Jaramillo yo escogí absolutamente toda la parte después uno de Jorge Eliezer Gaitán porque para mí el conflicto armado tiene un inicio y fue en 1944 antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán El videoclip se presenta de manera oficial este lunes 25 de octubre de manera presencial en la ciudad de Bogotá pero también se presentará por medios virtuales a las 12 del mediodía y con esta información llegamos al final de la presente emisión de CNS Noticias Mediodía los invitamos a continuar con nuestra programación feliz tarde para todos a las 12 del mediodía